Puedo ver que tu amor conoce mi pasado Me ama en el presente Tu corazón es mi lugar seguro Sigues amándome sabiendo que puedo fallar en mi futuro Tú sigues ahí cubriéndome Cuidas de mí 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 Me cuidas No tengo nada que temer Tú sigues ahí Cubriéndome Y cuidas de mí 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 Comprender que la vida no es vida sin tu presencia Eres un niño en una playa en el verano El sol no se compara al calor de tus manos En el lugar lejano que no esté cercano Me diste mi lugar cuando no lo tenía ganas Y tú cuidas de mí Y tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Si me dejas ir Es pa' ir Mostrarme que no soy feliz sin ti Y si hoy volví Fue que comprendí, me diste en mi lugar cuando menos lo merecí Cuidas de mí 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 Puedo ver que tu amor Conoce mi pasado Me ama en el presente Cuidado de mí 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 Cuidado de mí